Salvo solamente y que ya hay, yo soy salvo, tú eres perdido, no hermano, esto es para que demos por gracia lo que por gracia hemos recibido, una vez recibimos esta gracia, una vez recibimos esta salvación de Dios, una vez nosotros recibimos esto, entonces nosotros debemos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. La palabra del Señor declara y nos dice, de gracia recibisteis, dad de gracias, el favor de Dios no es un favor, un dar egoísta, sino que es una cadena que debemos ir propagando, recibimos para dar, de gracia recibisteis, dad de gracia, no es un dar egoísta, para que yo me quede con eso y presume, yo soy salvo, yo soy mejor que tú, no hermano, donde quiera que tú estés, en cualquier lugar donde tú estés, debes brillar, debes levantar la luz, dice la palabra del Señor, que una luz no se pone debajo de una luz, sino que se pone encima para que alumbre a los que están en tinieblas, esta salvación hermano, esta seguridad que usted ha recibido, esta liberación y esta protección de daño, este pasar por este mundo, hacia una eterna comunión con Dios en el cielo, debemos pasar la otra, hay mucha gente que está teniendo muchos problemas, pasando estrés, teniendo calamidades, viviendo una vida amargada, sin felicidad, sin felicidad, y usted y yo somos portadores de esta salvación, y dice la palabra del Señor, como escaparemos y despidamos una salvación tan grande, nosotros debemos entender hermanos, que lo que Dios nos dio, es para pasarlo, Jesús les dijo, vayan, 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 vayan por Judea, Samaria, y hasta los confines de la tierra, predicando el Evangelio a toda criatura, el que creyera será salvo, es la encomienda, no es egoísta, es individual, personalizado, pero una vez lo recibimos, lo entendemos, y tenemos ese privilegio, y tenemos ese privilegio, de ser salvos por gracia, entonces, entonces nosotros, por el Espíritu, entendemos, que debemos darle a los demás, la gente que está tribulada, Jesucristo dijo, y ahí está cumpliendo la encomienda, en Isaías 61, dice la Biblia, hablando del profeta Isaías, lo cual él leyó también, que se cumplió esa palabra, cuando la leyó en el templo, donde estaban los maestros de la ley, él leyó en Isaías 61, y dijo, el Espíritu de Jehová, está sobre mí, porque me unió Jehová, ¿para qué?, simplemente lo unió, él dijo, no, oigan, ¿qué es lo que viene?, la misión es, para predicar, el Evangelio de las buenas nuevas, de salvación, para llevar a los, a los oprimidos, para llevar óleo de gozo, para dar apertura a los que están en la cárcel, para anunciar el año de la buena voluntad de Jehová, esa es la misión, hermanos, lo que recibimos, esta salvación tan grande, debemos pasarla a los demás, en este año 2019, debemos entender, aleluya, que el conformismo no está en las Escrituras, la Biblia dice, no os conforméis a este siglo, y Dios no tiene límites, entiéndelo, en este año Dios nos ha dicho que debemos ir por lo ilimitado y lo excelente de Dios, no es el límite que tú le estás poniendo a Dios, Dios no tiene límite, la limitación la pone usted o yo, pero Dios quiere extenderse, cuando te lleva a un nivel, quiere llevarte más, quiere darte más, quiere enseñarte, las profundidades de la palabra, los tesoros que están en la palabra de Dios, para que usted pueda darlo con gusto, y la gente pueda entender, que no hay nada por encima de las Escrituras, que no hay nada por encima de esta salvación tan grande, que Jesucristo es lo máximo que ha venido a esta tierra, es el Rey de Reyes, Señor de Señores, Señor nuestro, es el único que tiene la potestad de dar salvación, de dar alegría, liberación verdadera, Él vino a libertar a los tautinos, a darle a los que están enlutados, óleo de gozo, manto de alegría, y Él vino para eso, Él se fue, nos enseñó el modus operandi del reino de Dios, ¿para qué? para que usted y yo aprendamos lo mismo, y Él dijo, ejemplo os he dado, para que como yo hice, vosotros también hagáis, hay que pasarle, en este año 2019, hermano, no te quemes, tienes que buscar la forma de pasar, esa salvación, de darle seguridad a la gente, la seguridad que te dieron, la liberación que te dieron, la protección de daños que te dieron, dásela a la gente que está muriendo, en tu lugar, en tu entorno, no importa que haya un problema, no importa que la situación esté dura, no importa que estés en Venezuela, no importa que estés en México, no importa que estés en Chile, no importa que estés en Ecuador, en Haití, no importa que estés aquí en República Dominicana, Dios quiere, aleluya, que levanten la bandera, porque en medio de la tribulación, en medio de la situación, Dios va a levantar su bandera, Dios te va a proteger, el ángel de Dios va a acampar sobre ti, y si Dios permite, que te metan preso, y que pases tribulación, es una de las iglesias, en la iglesia de Mirna, Dios le dijo, yo he permitido a Satanás, que meta a algunos de ustedes en la cárcel, para él glorificarse, por algunos días, cuando Dios permite, que te pase algo, es por un propósito, pero no importa, oye, es un privilegio, cuando sufrimos, dice la Biblia, bienaventurados soy, dicen los romanos, cuando por mi causa, os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, gózate y alégrate, porque tu galardón es grande, en el reino de los cielos, porque así hablaron de los profetas, que fueron antes de vosotros, no te está pasando nada raro, a los profetas les pasó, Jesús sufrió de todo por nosotros, aguantó de todo por nosotros, porque él sabía, el privilegio que tenía, que iba a volver nuevamente a su estatus de gloria, hay algo especial que hay, la Biblia dice, que Jesucristo, dice la Biblia, en el libro de Hebreos, puesto en los ojos de Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto en él, sufrió la cruz, y menospreció en lo propio, oiga eso, el cual por el gozo puesto en él, el cual era el gozo, que él, aunque iba a morir, aunque iba a sufrir, a padecer, él sabía hacia donde iba, sabemos hermano, lo que nos otorga esta salvación eterna, sabe usted lo que Dios nos ha dado realmente, sabe usted que tenemos un Dios tan grande, que puede permitir que nosotros seamos acosados, golpeados, hasta con letras, como en el caso de Job, que tenía que rascarse con un tiesto, su piel se estaba cayendo, Dios le habrá permitido a Satanás que le quitara todo, pero él tenía una esperanza, él por el Espíritu confesó y declaró y dijo, yo sé que mi Redentor vive y aún del gozo, pero al impío Dios le da el trabajo de amontonar para dárselo al que agrada a Dios, sabe usted, hay un grupo de gente que está amontonando dinero para dárselo a usted y a mí, ¿para qué? para que la obra de Dios avance, así que no te preocupes, ahora ¿cómo se activa eso? tienes que creerlo, tienes que creer, tienes que trabajar para Dios, tienes que entregarte, tienes que creer en esa salvación y pasársela a la gente, cuando Dios nos ve trabajando, cuando Dios nos ve haciendo, si algo es seguro, es que Dios va a proveer, hay gente que va a abrir puertas, hay gente, déjame decirte, en este año, si tú le crees a Dios, hay gente que tiene el miedo que te lo va a entregar, yo declaro, yo establezco en el nombre de Jesús, que esta palabra se cumple, que Dios te da fe, que Dios aumenta tu fe, para que veas lo que Dios quiere hacer en tu vida, para que Dios, para que tú veas que Dios te va a proveer casa, que Dios te va a proveer dinero, que Dios te va a abrir puertas, y en este año, antes de salir este año, tú vas a ver las manos de Dios en el nombre de Jesús, óyeme, establecemos en el nombre de Jesús, que tu mente comienza a cambiar, que tu mente comienza a ser renovada en el nombre de Jesús, para creer lo que dice la palabra del Señor, para ver lo que dice la palabra, que tú vas a ver cuando crees, porque el que cree, para el que cree, dice la Biblia, todo es posible, en el nombre de Jesús establecemos, que la mente de Cristo se emprende en ti, comienzas a pensar con fe, comienzas a ver lo que dice Dios, que sin fe, es imposible agradar a Dios, que todo el que se acerca a Él, es necesario que crea que le hay, y que Él galardona, oye, que Él galardona la fe, no es simplemente para quedarse ahí, esa fe te galardona, esta fe tiene un galardón, dice, y que Él galardona a los que le buscan, ¿quieres ver la mano de Dios en este año? Y yo sé que por la fe lo vas a ver, si crees, para el que cree, todo es posible, este es un año de ir por lo excelente y lo ilimitado del Espíritu de Dios, así nos ha dicho el Señor en este año, hay promesas de ver cosas grandes, yo sé que cosas maravillosas se van a ver, yo sé que cambios vienen en esta misma emisora, yo sé que cambios vienen por el Espíritu, viene una apertura, viene una ampliación de Dios para proclamar el Evangelio, se extiende, se abre, a los diferentes puntos cardinales donde no haya llegado, para que la palabra siga corriendo y produzca fruto al ciento por uno, creo que hemos llegado al final de este tiempo, recuerde, la salvación significa, viene del griego esoteria y significa liberación, pasar con seguridad y protección de daño, y se describen las Escrituras como el camino que conduce por la vida, hasta la eterna comunión con Dios en el cielo, así que hermano, suelte los temores, suelte las amarras, Dios lo libertó de todo poder de las tinieblas, Dios le dio seguridad para que usted pase hasta que llegue a la vida eterna, el lugar que Cristo fue a preparar para nosotros, y también protegido de daño, Dios le bendiga, ha sido un placer compartir las bendiciones del Señor, su hermano Pastor Rafael Isaías Valera, si quiere comunicarse con nosotros, pueden hacerlo vía WhatsApp, 829-365-7109, o a nuestro correo electrónico, pastor.rafaelvalera.gmail.com, y también transmitimos de lunes a viernes, por Facebook Live, ahí estamos de 10.30 de la noche, hora de República Dominicana, transmitiendo el Evangelio de Jesucristo, para bendición a todas las naciones, muchas gracias por esta oportunidad que nos dan, Dios les bendiga a todos, Radio Júbilo Josué, Dios te bendiga, hay un poder en tu nombre, declarado, aleluya, el nombre de Josué, el nombre que Dios utilizó para llevar al pueblo, al otro lado, así que hay un sello en tu nombre, hay una bendición en tu nombre, y yo sé que Dios seguirá ensanchando lo que te ha dicho, lo que te seguirá diciendo, y dándote dirección, en este año 2019, así que, un placer, buenas noches, y Dios les bendiga a todos. Estás escuchando Radio Júbilo, la radio en gozo, todos con la voz, mirar la voz de los cristianos, Josué Migares, la voz de los cristianos, si te gusta lo que estás escuchando, entonces estás en Radio Júbilo, el poder de la música, donde aparece...